La sala The One de San Vicente del Raspech presenta El Remember The Más Radio Si disfrutaste en la edición anterior, prepárate Porque esta va a ser más espectacular Sábado, 9 de abril, a partir de las 12 de la noche The One, San Vicente del Raspech, Remember The Más Radio Recordaremos toda la música que marcó una época En cabina, Adriana Cases, desde Más Radio DJ Chufa, Oscar Rodrigo, Esbikini DJ y Azotre Mola Álvaro Gisbert, The One, Víctor Conca, Sonido Chocolate Y como invitado especial, con las cantaditas más bonitas de los 90 El maestro del Remember, José Coy Desde el Remember The Music Y todo presentado por Bartual En una noche muy especial y divertida Sábado, 9 de abril